Hola, te voy a mostrar dos métodos para poder ingresar al BIOS o UEFI desde Windows, aplicables para Windows 10 y Windows 11. Es muy útil cuando no sabes exactamente cuál es la tecla o combinación de teclas para poder ingresar. También, en algunos equipos, cuando está activada la opción de Fast Boot en el BIOS, es casi imposible presionar la tecla Tiempo e ingresar al BIOS. Sin más preámbulos, vamos al botón Inicio y buscamos Configuración. Otra forma de ingresar a la configuración es haciendo clic derecho sobre el botón Inicio lo cual desplegará un menú y allí hacemos clic en Configuración. Ahora elegimos Recuperación y seleccionamos Reiniciar Ahora. El equipo se reiniciará, así que asegúrate de no tener ningún programa o trabajo abierto. Confirmamos que queremos reiniciar ahora. En el menú elegimos la opción Solucionar problemas, luego Opciones avanzadas, Configuración de firmware UEFI y por último, clic en Reiniciar. Y ya estamos en el BIOS para poder realizar los cambios que deseamos. Vamos a salir y te voy a mostrar otra manera más rápida y sencilla. Esperamos a que cargue Windows. Antes de continuar, te agradecería que me des un me gusta, que suscribas al canal y actives las notificaciones. Esto ayudará a que el canal crezca y te mantendrá al tanto de las últimas novedades en hardware y software, así como de consejos, soluciones a problemas, capacitaciones y mucho más. Ahora hacemos clic en el botón Inicio. Vamos a las opciones de Inicio y Apagado. Presionamos primeramente la tecla Shift o mayúscula de nuestro teclado y hacemos clic en la opción Reiniciar. Luego soltamos la tecla Shift. El equipo se va a reiniciar y haremos los mismos pasos que en el método anterior. Solucionar problemas, Opciones avanzadas, Configuración de firmware UEFI, Reiniciar. Y ya estamos en el BIOS para poder configurar y hacer los cambios que necesitemos. Bien, con esto hemos finalizado. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Adiós.